Señora, continuamos aquí con el desarrollo de este espacio. Les recuerdo nuestra cuenta en YouTube, Mio Sotis Cruyón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Miren, hay noticias que uno cuando tiene la oportunidad de leerlas y esas cosas, uno se siente súper contento y súper motivado en todo el sentido de la palabra. Ahora, dice Enma Polanco, rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que la UAS tendrá una extensión en Nueva York para que la diáspora dominicana complete sus estudios. Ustedes saben que la universidad actualmente cuenta con 23 recintos y una población estudiantil de 204 mil alumnos de grado y más de 15 mil de posgrado. Entonces, cuando uno escucha eso, que hay una preocupación para abrir un recinto de la UAS en la ciudad de Nueva York con el objetivo de que los dominicanos residentes en esa ciudad tengan la posibilidad de terminar sus carreras universitarias. Dice ella, hemos querido una universidad que responda a los dominicanos. Ahora tenemos una extensión en el consulado dominicano en Nueva York donde se le da asistencia a los jóvenes que viven allá para que puedan terminar su carrera y esto les permita conseguir un empleo de calidad en ese país. Yo creo que es la mejor noticia que hemos tenido nosotros en la República Dominicana en los últimos tiempos. Para que ustedes vean la satisfacción que da cuando se trabaja pensando en lo que yo tengo ya un ratito desde que inicié el programa, tratándole a ustedes lo de la parte social, de esa entrega, de que usted se está ganando su dinerito, se está ganando su chelito, pero a la vez usted está contribuyendo para hacer una labor buena en favor de los demás. Porque yo muchas veces he dicho que qué gracia tiene tú llegar a un lugar, te proporcionan el dinerito, tú vives con ese dinerito, pero tú no haces ningún aporte. Entonces, toda la vida uno ha tenido la oportunidad de ver cómo, por ejemplo, ahí en la UAS, cada cierto tiempo que las elecciones, como en todos los lugares, elecciones y nuevas autoridades y esto, y nosotros debimos haber tenido eso hace mucho tiempo. Eso no quita que se les resta a lo que se está disponiendo ahora y a lo que se dispuso ya. Entonces, qué bueno, yo quiero felicitar a esa gestión, tenía que ser una mujer que lo implementara, yo me alegro muchísimo en lo personal, qué bueno, y se lo voy a explicar ahora el por qué. Buenos días. Buen día, mi asunto de Río, Leonel Ruiz te habla del Distrito Nacional. Nos va el volumen del televisor, el volumen. Estamos de acuerdo con eso, yo nunca apoyé a ninguna juega, ni médica, ni profesional, porque complica a los pobres. Entonces, estaba llamando para el tema de la policía con los militares, eso es una película repetida, aquí yo apoyo también eso, pero eso no es nuevo, eso se ha hecho 200 veces, aquí hemos nombrado varios psicópatas en la jefatura policial, no va a aumentar nombre, para no faltar el respeto. Y no hemos resuelto nada, porque hay otras cosas más profundas, por ejemplo, tenemos que involucrarnos todos en la inversión en los barrios, porque aquí hay empresarios muy ricos que no compran un uniforme a un grupo de muchachos en un barrio para que formen un equipo de báquebol, ni le regalan una bola de báquebol, ni montan una cancha de báquebol, no se invierten los clubes, y por ahí es que viene la cosa, no es nada más el gobierno, es todo lo que tenemos que involucrarnos en prevenir, que crezcan esos montritos que existen en nuestros barrios, gracias, gracias a usted por comunicarse con nosotros, a la orden de ustedes siempre. Entonces, yo quería decir eso, que felicito esa gestión solamente por esa iniciativa, que para mí esa es cumbre, porque ese dominicano residente en el exterior, ustedes no saben, bueno, yo sé que hay una cantidad importante de dominicanos que lo saben, nosotros estamos parados como pueblo, después que como nos dio esa pandemia en la madre, por eso dominicano es residente en el exterior, que no pararon un minuto con enviar remesas al país. Mucha gente cuando tenía que quedarse normal en su casa, recibió su compra, recibió sus 50, sus 75, sus 100 dólares, entonces, la magia de ese dominicano residente en el exterior, era que como había una situación grave en el mundo, no solamente le tenía que mandar a una familia, sino a una prima que tenía problemas porque perdió el trabajo, le tenía que mandar a una sobrina, le tenía que mandar a la madre, es decir, se convirtieron en pulpos para sostener y ayudar a la familia, pulpos, eso se llama solidaridad, que nosotros aquí le podamos devolver un poquito de lo que ellos nos han dado a nosotros, eso es maravilloso, por eso esto de la universidad, es extraordinario, ¿por qué? Porque ese dominicano que está allá, dice, wow, yo no tengo tal vez para poder mandar a mi muchacho para tal lugar, y si dice, pero ven acá, un título de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es reconocido por todas partes, déjame yo, y está en la universidad de mi país, déjame yo inscribir mi muchacho aquí, ahora, yo le voy a dar un seguimiento a eso, porque me ha fascinado eso, yo le voy a dar un seguimiento sobre la base de que no hayan obstáculos para que ese muchacho residente en el exterior se le pongan un sinnúmero de trabas, y que no, y que esto, y que tal cosa, todas las facilidades habidas y por haber para una persona estudiar, hay que dársela, hay que dársela, todas las facilidades habidas y por haber para una persona estudiar, hay que dársela, entonces, ya que se tomó una excelente iniciativa para ese dominicano residente en el exterior, tiene que ser sobre la base de que no haya inconveniente alguno, y que realmente ese muchacho llame y diga, sí, nosotros estamos recibiendo ya educación, ha inscrito tal cantidad de dominicanos que recibimos aquí en los Estados Unidos, y le estamos sacando provecho a esa gran oportunidad que está dando la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y por consiguiente una iniciativa del gobierno dominicano, eso es extraordinario, exploten eso, que eso está súper bueno, la iniciativa está excelente, yo desde que tuve la oportunidad de leerlo, por eso estoy haciendo el comentario, porque a eso es lo que se llama trabajar, cuando usted trabaja y dice que usted quiere llegar ahí para trabajar en favor de la gente, eso, porque eso repercute en el que no te acerca suyo, en el que no es amiguito suyo, en el que no es un primito suyo, sino que es algo para la colectividad, que se va a beneficiar todo aquel que tenga la voluntad de querer hacerlo. Y esto lo voy a agregar y lo voy a platanar con nosotros aquí en el piso. de los jóvenes que se están hablando que que tuvo que decidir la policía nacional en ese intercambio de disparos, tomaron el nombre de uno, yo creo que Bombo que se llama, creo yo, Bombo que se llama, no sé por qué tomaron el nombre de él en especial, y entonces yo estuve haciendo algunas averiguaciones en ese sentido, y cuando inició el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, Bombo tenía como 8 años, es decir, que Bombo estaba en su punto para haberse beneficiado del 4% del Producto Interno Bruto para la educación, porque cuando me inscribieron de manera formal en la escuela, yo tenía 7 años, aunque el tiempo cambió y ahora inscriben a los niños, a los 2 años, 3 años, ya están mandando el muchachito o el pobrecito para una escuelita, era a los 7 años, yo entré a los 7 años formalmente a la escuela, porque ya estaba previamente recibiendo clases, pero de manera informal, 7 años, entonces, si él tenía más o menos como 8, cuando inició el 4% del Producto Interno Bruto estaba en su punto, y a él no le tocó, ¿qué Miosotti Grullón le ha dicho a usted en innumerables oportunidades? ¿Cuántas veces yo no le he dicho a ustedes que no me gusta la teoría, que a mí lo que me gusta es la práctica, porque en la teoría tú oyes bonito el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, pero a Bombo no le tocó, ¿por qué a Bombo no le tocó el 4% del Producto Interno Bruto para la educación? pregúnteselo pregúnteselo usted, ¿por qué a él no le tocó y ya teníamos el 4% y en su desarrollo como niño ¿por qué no le tocó? porque aquí hay una preocupación evidente yo lo he externado aquí en innumerables oportunidades y es que aquí los gremios luchan por el aumento salarial y aquel quiere que le den lo cuarto y aquel quiere que le den lo cuarto y aquel quiere que le den lo cuarto y cualquiera quiere que le den lo cuarto y no hay una preocupación del alumno que es lo más importante porque el 4% es para el alumno entonces por eso a Bombo no le llegó el 4% porque aquí no pasamos la vida entera en una lucha intestina de que los cuartos de lo que nosotros pagamos de nuestros impuestos y que le son asignados mediante presupuesto a los diferentes lugares entonces es sobre la base de que se lo quieren repartir y aquí aquel quiere lo de él y aquel quiere lo de él y aquel quiere lo de él y todo el mundo quiere repartirse los cuartos y cuando se reparten los cuartos todo el mundo ya se queda callado usted no ha escuchado una bullita por ninguna parte hasta el próximo aviso para ellos seguirle cogiendo los cuartos a todos los bombos que aparezcan muchas veces tú escuchas a un joven decir yo quiero ir a Litla a estudiar pero tú tienes que tener cuarto para ir a Litla lo normal sería que Litla todo el joven que quiera hacer una carrera pueda ir a Litla y pueda recibir los conocimientos de manera gratuita señores la educación no puede ser comprada señores la educación no se puede no puede ser sobre la base de que un pobre esté pensando que tiene que buscar cuarto para pagar un sitio tú no puedes coger la educación y prácticamente privatizarla si quiere ir a Litla el muchacho si no tiene cuarto no puede entrar ahí como diablo va a estudiar si no tiene posibilidad de hacerlo porque no tiene cuarto señores es que el sentido común dice que cuando no hay cuarto no hay cuarto si el joven no tiene oportunidad de ir de ir a insertarse hacer una carrera aunque sea técnica para buscársela porque tiene que pagar entonces ¿cuál es la gracia? es como cuando un muchacho va a buscar su primer empleo nunca ha trabajado un muchachito que ya ay yo quiero tener michelito y cuando va a una a una evaluación del primer empleo le dicen ¿en cuántos lugares tú has trabajado? no en ninguno este es mi primer empleo ah porque se necesita experiencia pero él no va a acumular la experiencia si usted no le permite ahí es que él va a acumular la experiencia cuando usted le dé el empleo ahí es que él va a comenzar a aprender y de todo y esto y voy a hacer esto voy a hacer lo que la formación eso es como para que ustedes vean y tú le dices a ese muchacho mira tráeme un papel de buena conducta ahora le dicen un papel de no antecedentes penales el muchacho no tiene empleo y la mamá y la bandera y plancha yo lo expliqué aquí y entonces tú le dices tráeme un papel de no antecedentes penales él va y le dice mami me están pidiendo que yo tengo que llevar con el currículum un papel de no antecedentes penales ah pues hay que buscarlo mi hijo y cuando tú vaya a averiguar te cuesta 600 pero tú no tienes empleo y la mamá tuya lo que hace la va y plancha ella no puede coger de lo que ella se gana 600 pesos porque no lo tiene no le da no van a comer entonces tú ese papel tú tienes que ponérselo a la gente por lo menos en 100 pesos para que esa gente busque el papel y pueda conseguir el empleo porque sin empleo no hay forma de vivir yo quiero que alguien me diga cómo se vive sin un empleo ladrón o ponte a vender droga porque ¿qué tú vas a hacer? entonces aquí se habla que los muchachos tienen que estudiar pero tiene que ser sobre la base de que tú me permitas por ejemplo el muchacho quiere entrar al ITLA que el muchacho pueda ir yo estoy aquí este es mi país yo nací aquí yo no tengo cuarto inscríbanmelo tal y tal y tal no que vamos a ver tú llama a una persona que te diga mire yo quiero que usted me haga el favor de que si usted tiene relaciones para allá usted me consiga que me den un empleo que me den una beca para yo estudiar todo el mundo no va a tener la posibilidad de eso todo el mundo no le va a parecer un padrino entonces por eso a Bombo no le tocó el 4% porque todo esa plepla es teoría en la práctica es que no haya ningún tipo de inconveniente de que no le vamos a inscribir a su muchacho porque nosotros tenemos una sobrepoblación estudiantil oigan esto sobrepoblación estudiantil oye el dinero lo que pasa que en esos lugares el dinero se va porque hay una huelga de maestro y hay que darle cuarto que hay una huelga de tal cosa y hay que dar cuarto que hay una huelga de esto entonces se distribuye en el presupuesto entonces después llegan y el que llega siempre dice no que el presupuesto no nos da nosotros necesitamos una mayor partida y después que obtienen la partida entonces vienen los grupos a hacerle huelga porque dicen nosotros necesitamos más cuarto nosotros no podemos operar así y entonces todo eso piensa lo que yo le estoy diciendo se va se va a eso y no le toca a los bombos que aparecen entonces después estamos hablando un sinnúmero de pleplas yo en mi casa yo tengo que a veces me pongo la mano en la cabeza y digo oh Dios mío pero y cuánta hipocresía porque nadie estudia sin cuarto ay que yo estoy en Intec todo el que está ahí en Intec tiene que pagar cuarto y si tú consigues media beca por tus altas calificaciones tú tienes que pagar la otra mitad y la otra mitad tú tienes que pagarlo con un trabajo que tú tengas o tienes que pagarlo tu papá o tu mamá sacrificado para pagarte la otra mitad cuando tú ves una gente de abajo de abajo de que yo estoy en Intec y con qué tú pagas eso ah que yo con mi alta calificación le conseguí una bequita ahí me ayudaron y entonces yo pago la otra mitad y quién te paga eso ay mi mamá ya usted sabe cómo arañando entonces eso es privado ahí y menciono una por mencionar una pero me estoy refiriendo a todas las privadas no todo el mundo tiene la particularidad de decir yo tengo un dinero asignado para irme a una universidad de primer orden aquí en el país no es verdad una gente de abajo no lo puede hacer entonces aquí nadie ve eso aquí nadie ve eso aquí nadie ve que tú no puedes hacer una carrera técnica porque tú no puedes ir a Lítela pues tú tienes que pagar cuarto y ellos para poder sostener eso porque por eso que se pasa esa cosa para ellos sostener eso tienen que cobrar obligado o si no no se sostiene eso y por qué la parte privada si le mortifica tanto la delincuencia de este país no dice no pero nosotros vamos a subsidiar eso aquí hay muchísimas empresas multimillonarias que pueden subsidiar eso porque que le mortifica más a usted que usted no pueda operar tranquilamente en su negocio o usted decir vamos a auspiciar todo eso que lo pueden hacer dos empresas pueden auspiciar a Lítela dos empresas y que tú el que vaya ahí sea gratuitamente porque usted no quiere seguridad en su país quien usted no va a operar usted no va a operar ponga 30 vigilantes en cada puerta ponga 30 y cuando una cosa se desborda se desbordó y no hay quien aguante esa vaina y los atracadores no van donde no hay cuarto quien es que va a perder usted que me está mirando yo se lo estoy diciendo para ayudarlo para que no vaya a creer que se lo estoy diciendo de otra manera se lo estoy diciendo para ayudarlo para edificarlo porque aquí la gente vive hay que mirar hablando plepla de esto pero entonces no miran el por qué eso pasa dos empresas de estas grandes que tiene este país con cuartos que no encuentran que hacer porque cuando se mueran no se lo van a llevar yo nunca he visto nadie que se muera y se lleve una caja muerta al lado llena de los cuarticos para llevárselo a San Pedro eso no existe usted se va vacío la ropa que le ponen es porque un familiar suyo le da pena y le pones ropa o si no usted tuviera en cuero con todo afuera porque nadie muerto se viste a uno lo visten uno deja regla establecida mira póngame bonito yo tengo una amiga que me dice a mí que mi osote yo le tengo la orden a los hijos míos que cuando yo me muera tienen que ponerme mi pintalabios rojos que me gusta tienen que ponerme mi polvito y mi cosa que yo te voy bien buena moza porque yo no me pierdo con eso el pintalabios tiene que ser rojo dice ella porque si no eso es lo que a mí toda la vida me ha gustado mi pico pintado dice ella entonces cada quien deja esas reglas porque usted solo después que usted fue y se le pidió usted no hay manera de hacerlo usted hay que ponérsela entonces como nadie se lleva a ninguno cuarto y hay una preocupación por la delincuencia de este país entonces lo que más tienen deberían saber tú esos bombos que andan por ahí que tal vez en un momento determinado quiso hacer una carrerita técnica pero no puede ir a litera porque tiene que pagar cuarto y donde están los cuartos porque no hay eso se llama hipocresía está en un país lleno de hipócritas de gente hipócrita creyendo que se vive del cuento y se vive con los chelitos con los chelitos es que se goza con los chelitos es que se bebe con los chelitos es que usted va a una discoteca a dar vuelta a bailar porque usted tiene que contratar una mesa y cuando usted se siente en una mesa tiene que pedir y el mínimo servicio que cuesta en una discoteca estamos hablando de cuatro mil cinco mil pesos para usted sentarse ahí porque tiene que pedir y usted no anda solo y después de ahí usted tiene que pararse a cenar y todo eso es dinero entonces aquí todos esos bombos que tenía ocho años cuando inició el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto debe darle vergüenza a todo aquel que se para frente a una cámara y un micrófono a hablar plepla porque lo que hay que decirle a esta gente eso es lo que yo le estoy diciendo a la gente que aquí los cuartos se cogen para eso para repartir y cuando usted coge los cuartos para repartir no le toca a los que tienen que tocarle cuando usted se mueve allí usted no puede estudiar si usted no tiene quien le pague eso cuando los muchachos terminan el bachillerato a mi me da pena y ya terminaste mi hijo si este era mi último año y ya gracias a Dios finalicé y ahora que tu vas a hacer imagínese usted no hay cuarto voy a ver si consigo un empleito a ver como no lo normal es que ese muchacho diga yo voy a ir para allá yo voy para litla voy a hacer una carrera técnica ahí yo no tengo que pagar me precalifican y yo entro eso se llama trabajar en favor del que menos tiene eso es lo que se llama trabajar para que nadie tenga pretexto y diga pero yo estoy en la calle dando vueltas con mi tigeraje porque a mi me da la gana cuando eso se de así de esa manera nosotros vamos a comenzar a cambiar esto no va a cambiar porque yo le he dicho a usted de innumerables oportunidades esto no va a cambiar porque ay mira tal cosa esto que yo que ve no 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 esto no va a cambiar por eso aquí tenemos que comenzar desde ahora porque ya los días atrás se perdió para que usted lo sepa todos esos bombos que andan por ahí ya esos están perdidos porque eso ni la ni la madre ni el padre los controló ni la madre ni el padre los controló entonces el dominicano tiene que aprender a exigir lo que le corresponde cuando eso pase vamos a tener un mejor país vámonos al corte